Hola, hola, esto es uno de los videos que estoy aquí enseñándoles un poquitito nada más de tantas de las uñas que yo hice y pues aquí me quiero volver a recordarles que tengan un excelente inicio de año 2024 cuídense mucho, muchas bendiciones por favor si eres nuevo en este canal no se te olvide suscribirte dale like y comparte y sígueme en mi cuenta de TikTok y en mi Facebook lo dejaré en la cajita de descripción para que puedas seguirme aquí por el TikTok y por supuesto aquí en el canal de YouTube les mando un fuerte abrazo cuídense mucho, bendiciones, las quiero, los quiero a todos bye y como les dije muchas bendiciones en este año 2024 ¡Gracias!